¡Suscríbete al canal! Porque lleva algún tiempito la gente preguntándome sobre si aceptaría la vuelta de Messi el año que viene. Es decir, si Messi tuviera una cláusula de escape del PSG para irse gratis, si aceptaría que viniera el Barça un año más o dos años más como jugador de la primera plantilla del FC Barcelona. O pienso que ya, una vez cerrado el capítulo de Messi, no hay que volver a reabrirlo porque no sería bueno para el Barça. Voy a hablar de esto además porque coincide con que se ha visto a Leo Messi hoy llegar a Barcelona con un jersey deportivo puesto del PSG. Que no sé si es algo que tiene que hacer por publicidad o por contrato o realmente él ha optado por venir a Barcelona con una camiseta, con un jersey visible del PSG que dices, hombre tío, a ver, ya sabes que aquí el PSG mucho no nos gusta. O sea, si vienes a Barcelona no es que esto sea gravísimo, tú puedes ponerte lo que te dé la gana, o sea, te puedes poner la sudadera del Spider-Cule si quieres. Pero vamos, que también piensas que es medio raro, ¿no? Si te vienes de París aquí, vas a aterrizar aquí y sabes que te van a ver aquí, que va a haber alguna fotillo rondando. Y vas con un jersey del PSG o realmente no le has dado importancia y ni lo has pensado. O si lo has pensado es medio raro. Pero bueno, es igual, tampoco, o sea, no es cuestión de... ¿Te van a matar Messi por esto? Porque en Twitter cualquier idiotez se convierte en un tema grave. La gente lo saca de madre y lo exagera para dar relevancia. O sea, ayer escuchaba una entrevista de un podcaster mexicano a otro mexicano que lo han triturado por unos comentarios y verdaderamente las redes sociales son, como se dirá en inglés, son ruthless. Son implacables, son exageradas, van a destruir muy rápidamente, se forman bolas de nieve contra la gente de forma muy, muy exagerada. Ya hay que saber vivir el temporal, o sea, cuando te toque y cuando me toque a mí, por ejemplo, pues seguramente tendré que aprender a mantener la calma, aguantar y seguir con mi historieta sin prestarle mucha atención a lo que se dicen, según que redes sociales, que van mucho, mucho, mucho a intentar derribar. O sea, te elevan y luego te derriban. Es una especie de ejercicio social muy interesante para investigar y seguro que en el futuro se harán muchos estudios sobre el comportamiento que tenemos los seres humanos en el entorno digital. Bueno, vamos a hablar entonces de esto de Messi, mi opinión sobre si yo haría que volviera a Messi o no. Y mirad, si Messi volviera al Barça, si Messi volviera al Barça, con un salario que no fuera desproporcionado, con una cosa razonable, ¿cuál sería razonable? Realmente no sé cuál sería razonable y esto me vais a permitir que se lo deje al señor Laporta, que él decida el límite de lo razonable y de lo no razonable. Evidentemente razonable sería uno de los mejores pagados de la plantilla, desde mi punto de vista eso sería razonable. Pero ¿qué significa ser ahora uno de los mejores pagados de la plantilla? Bueno, hay que ver los parámetros que impone Laporta a los nuevos jugadores que van llegando en calidad estrella. Evidentemente no le pagaría como a un Haaland, ya no le pagaría como a un Haaland, porque considero que está al final de su carrera, pero sí que veo que Messi en el Barça, en el Barça de Xavi, en un Barça con Xavi, sí que veo a Messi dando un rendimiento superlativo. Sí que lo veo. Y por eso, porque Messi conoce el juego que propone Xavi y es donde mejor rindió, que bajo la tutela de Guardiola es cuando Messi dio sus mejores años, considero que Xavi sería el entrenador idóneo para implementar un juego y para entender y sacarle rendimiento al mejor Messi nuevamente. Por eso yo sí volvería a aceptar a Messi si el Barça no tuviera que pagar traspaso y si el salario de Messi fuera un salario acorde a la realidad del club. Y si acorde a la realidad del club es la mitad de lo que cobraba y Laporta considera que eso es un buen trato para el Barça, pues yo sí que recuperaría a Messi para un par de temporadas. Y lo haría no solo por términos románticos, ya sabéis mi adoración por el señor Leónel Messi, sino lo haría porque creo que sería bueno para el Barça. Igual que muchos pensabais que Dani Alves era bueno para que volviera, porque iba a enseñar y tal y cual y no sé qué, bueno pues yo pienso que Messi no es solo porque va a enseñar, es que Messi te daría un rendimiento de la hostia ahí arriba. Sí, es verdad, no presionaría mucho y seguramente Xavi acomodaría las piezas para entender que Messi no va a ser un jugador que va a hacer alta presión. Seguramente Messi en el sitio de Xavi jugaría de falso 9, falso 9 y a veces en la derecha. Posiblemente ahora el Barça considere que Messi no es necesario, todo y que si el Barça está buscando un goleador que te dé 30 goles al año, evidentemente Messi te los va a dar. Messi te va a dar esa cantidad de goles. Y si me haces elegir entre Haaland y Messi, teniendo en cuenta que Messi no habría que hacer una inversión, porque repito, especulando que viniera gratis, claro, la inversión en Haaland, que no es solo su salario, que sería más alto que el de Messi, sino la inversión en Haaland, que se podría destinar a laterales central y medio centro para acabar de completar el equipo, más la llegada de Messi, carta de libertad en mano, pues casi casi que me gusta más este plan que el plan de apostarlo todo a Haaland. ¿Qué queréis que os diga? Cada vez estoy más convencido de que el Barça tiene que buscar ser un equipo sólido en todas sus líneas y con un juego bonito y práctico, práctico porque estamos metiendo muchos goles, como el que propone Xavi. Vamos a ver cuál es la progresión del equipo, pero uno de los problemas o una de las realidades por las cuales queremos traer a Haaland era por la matemática de los goles. Es decir, a ti se te va Luis Suárez, pierdes 22, 24, 25 goles en Liga. Se te va Messi, pierdes entre 30 y 35 goles en Liga. Y también en competiciones europeas, evidentemente, que lo hemos visto en la primera fase de la Champions, en la fase de grupos, la pérdida de gol, que se ha visto clarísimo. Bueno, no solo en la primera fase de grupos de la Champions, también en la Liga. O sea, revisar las estadísticas de goles y chucha portería y ocasiones del Barça desde agosto hasta diciembre o hasta los últimos cuatro partidos y veréis que son las peores estadísticas de los últimos 30 años. Es que es brutal, o sea, la caída. Claro, tú te has ido desprendiendo de Luis Suárez, veintitantos, Messi, 30, Griezmann, 20. Claro, vas sacándote todos aquellos jugadores que te suman goles y pones a jugadores que no sabes cuántos te suman o que te suman goles. Por ejemplo, Luc de Jong. Tú miras lo que te suma Luc de Jong en su carrera y no ha llegado nunca a 15 goles por temporada, me parece. Tú miras lo que ha hecho Braithwaite en su carrera y no te suma 15 goles por temporada. Tú sumas Ansu Fati y dices, no, no tengo datos para saber cuántos va a meter. Intuyo que puede meter muchos goles, pero no sé cuántos porque no tengo datos de Ansu Fati en primera división ni años como para hacer una inferencia lógica o una inferencia probabilística de cuántos creo que puede llegar a meter en base a la probabilidad de años pasados. Claro, Memphis Depay, bueno, te da 20, 22 goles, que es lo que te metieron en el Olympique de Lyon, en Liga, en la Ligue 1, que no es la Liga, que es más débil, pero vale. Vamos a darnos por buenos esos 22 goles del año pasado. Bueno, son 22 goles que reemplazan a los de Griezmann, pero ¿quién reemplazan a los de Messi? No tienes reemplazo para los de Messi. Claro, esta matemática dices, bueno, ¿dónde encuentro yo ahora un solo factor, un solo movimiento, una sola maniobra de mercado que me dé los 30 goles que perdí de Messi? Más los 20 goles que perdí del uruguayo o de Griezmann, que bueno, supongo que los recupero con Memphis, por ejemplo. O ahora, evidentemente, has cambiado un poco la situación porque tienes a Aubameyang, que Aubameyang sí que es un goleador, que ha sido máximo artillero en algunas temporadas en la Premier, que lo fue también en la Bundesliga. O sea, Aubameyang sí que te suma ese número de goles y por eso hay gente que está hablando ahora de cómo Aubameyang puede cambiar la cara al Barça en la faceta goleadora. Porque de repente tienes a un tío que sí es goleador nato, que sí ha demostrado meter muchos goles en la élite, no en el equipo de su barrio, en la élite. Claro, hemos visto a Aubameyang que de momento está metiendo goles. O sea, de momento el tío de cara a puerta ve puerta y encima en jugadas donde no son elaboradas. Que es que le haces un pase al hueco, el tío se mete en el área con el defensor y el portero y te la clava en la escuadra. O sea que o te remata de primeras y te la vuelve a clavar en la escuadra. O sea que estamos viendo que Aubameyang tiene esa capacidad goleadora. Por eso digo, si Aubameyang tiene la capacidad goleadora, si Adamak genera peligro, si tenemos también posibilidad de que Ferran Torres, que veremos cómo acaban sus números porque yo creo que Ferran Torres meterá goles. Ferran Torres, tenemos a Memphis Depay y tenemos una serie de jugadores arriba que ahora sí consiguen meter goles. Y encima tenemos en el filial a un par de chavales que pueden llegar a entrar, como Abde o Yuclá, que quizá también te pueden ayudar a meter goles. Bueno, quizá el Barça ya no tiene la problemática goleadora que ha tenido en la primera parte de la temporada. El hecho de que en los últimos cuatro partidos hayamos metido 15 goles, si este ratio de generación de ocasiones gracias a Xavi y de consecución de goles gracias a los nuevos fichajes se mantiene de aquí a final de temporada, es decir, que el Barça va a ritmo de una media de dos, tres, cuatro goles por partido, entonces, claro, no tendremos un problema de gol para el año que viene. Ya habremos resuelto el problema de llegar al área rival, el problema de meter goles. Entonces seguiremos teniendo un problema de afianzar laterales el central y el medio centro, porque el año que viene Jordi Alba tiene un año más, Alves no sabemos si estará, Busquets tiene un año más y en la parte central Piqué tendrá un año más. Con lo cual necesitamos reemplazo para Piqué de garantías, reemplazo para Jordi Alba de garantías y reemplazo en el medio centro de garantías para Busquets y en el lateral derecho para Dani Alves, excepto que la rompa se convierta en una especie de Dani Alves y entonces tengamos a Dani Alves y a Mingueza, por si tengamos a Sergino y a Mingueza de reemplazo en el caso de darle descanso a Sergino, rotación, competencia, que no es solo jugar, es también competir en los entrenos por el puesto para dar el máximo rendimiento. Bueno, creo que el plan, entonces me dices, claro, ¿pongo todas las fichas en Haaland o pongo todas las fichas en dos laterales, un central y un medio centro y me viene Messi gratis? Pues, hombre, yo no tengo duda, yo haría esta maniobra. ¿Y por qué haría esta maniobra? Hombre, porque es que estoy empezando a tener duda de que si saco a Messi de la ecuación, sigo teniendo dudas si el objetivo es Haaland o mejor hacer lo de los laterales, el central y el medio centro. O sea, ahora yo con lo que está pasando arriba en el Barça y teniendo en cuenta que hay que recuperar a Ansu Fati, claro, se va a Dembele, supongamos. Nos quedamos con Ansu Fati, nos quedamos con Memphis Depay, nos quedamos con Abba Millán, nos quedamos con Ferran Torres y nos quedamos con Adama Trole. Tenemos cinco tíos de una categoría bastante interesante para tres plazas, es decir, que hay competencia, hay gol, hay de todo, está cubierto. El medio campo lo tenemos bien cubierto, especialmente, bueno, tenemos a Frenkie de Jong, que si mantiene el nivel del Nápoles titular indiscutibilísimo, indiscutibilísimo, ya no hay discusión, tendríamos para las otras dos posiciones a un Pedri que es titular indiscutible y nos falta el medio centro, pero es que tenemos a Nico, tenemos a Gabi, lo tenemos para dar descanso a Pedri o al propio De Jong, tenemos a Nico para dar descanso a De Jong y al propio Busquets, tenemos a De Jong para jugar de medio centro si queremos y si se fichara un medio centro estaría, con lo cual el Barça estaría bastante resuelto en estas dos posiciones, ataque y medio campo. ¿Merece la pena olvidarse? ¡Suscríbete!